¿Qué pasa con José Luis Alvarado Nieves? Puebla, además del nacional y el del distrito federal. Asimismo, el campeonato de tríos nacional, distrito federal, UWA, CMLL, Phil y WWA, junto a sus hermanos Brazo de Oro y Brazo de Platino, perdió la máscara en un duelo en relevos australianos, recordada como una de las mejores contiendas de apuesta en la lucha libre mexicana, junto a Brazo de Oro y El Brazo, ante los villanos primero, cuarto y quinto en la Plaza de Toros Monumentos. de Monterrey. Apareció en programas de WWE como SmackDown, durante la llegada de algunos mexicanos a la empresa de Vince McMahon en 2005. Por otro lado, incursionó en las artes marciales mixtas con una derrota ante Takumi Llano en mayo del 2005. Fue parte del Consejo Mundial de Lucha Libre, Lucha Libre AAA, WWE, IWRG y el roster independiente. De su legado sobreviven Psycho Clown, Máximo, Muñeca de Plata y Koya Kong, hijos de Alvarado Nieves. En adición a ello, sus sobrinos, La Máscara, Brazo de Oro Jr., Brazo Cibernético, Robin, entre otros. R.D. Rudo pudo conocer que el acaecimiento fue derivado de un infarto. El primer mensaje de condolencias fue enviado por Blue Demon Jr. a través de su cuenta de Twitter. R.D. Rudo pudo conocer que el acaecimiento fue derivado por Blue Demon Jr. a través de su cuenta de la que el acaecimiento fue derivado por Blue Demon Jr. a través de su cuenta de Twitter.